Bueno, como siempre estamos tratando de capacitarnos y de capacitar a los profesionales. En esta oportunidad hemos traído al ingeniero Pedrassi, que es a nuestro entender la persona que más sabe de Steel Frame en nuestro país. Es 8 años consecutivos, presidente del INCOSE. Actualmente es vicepresidente, pero integra la comisión directiva del WICOSI, que es el Instituto de la Construcción del Secuario Uruguay. Representa dos empresas muy grandes. Una es Consul Steel, que es una consultora, la más grande de ingeniería de nuestro país. Y Barbieri en Argentina, Uruguay, Brasil. Sin duda es la persona que más sabe de construcción de INSECU y de Steel Frame en la Argentina. Bueno, hoy está en nuestra ciudad porque el producto se va a empezar a comercializar aquí. No, en realidad nosotros venimos construyendo. Steel Frame, cabe aclarar que es un sistema de construcción. Es un sistema de construcción alternativo al tradicional, no llegando o no recurriendo a lo que son viviendas prefabricadas. Se trabaja con una arquitectura, como cualquier vivienda, y en vez de construirse en húmedo, como lo comúnmente se llama albañil, se construye en seco a través de este sistema que se llama Steel Frame. Es un sistema constructivo. Nosotros en este momento tenemos una división que es una empresa constructora que comercializa los productos de Barbieri y de Consul Steel en lo que es ingeniería y lo que hace es asesoría en lo que tenga que ver con construcción. Trabajamos de la mano de cualquier profesional que quiera sumarse a su construcción o a su obra el sistema Steel Frame. Lo ayudamos, lo acompañamos y si es necesario o si nos dejan, construimos también.